Gran Gonzada Costumbrista de los residentes de San Juan de Yajua en Arequipa, invitan los alferados, señor Zacarías Flores Oviedo y pareja Maritza Panuera Puma, este domingo 18 de febrero en el local Las Brisas, Las Brisas, Zamácola, Cerro Colorado, artistas en escena, Llegó el mayo de Chumbivilcas, Somos Cotabambas con Ancizar, Proyecto Musical, Puglia y Carnavaleros de Chumbivilcas, Los Quechos de Cotabambas con José Puma Ventura, Conjunto Musical de Aulis de San Juan de Yajua y muchos artistas más, Padrinos de Árbol, señor Julián Flores e hijo, señor Modesto Panuera y esposa, Emperatriz Jiménez, además nos acompañan las comparsas de Porfirio Álvarez Puma y esposa, hermanos Flores, la junta directiva de Akira, Renato Aventura Guamaní y esposa, Milda Puma, hermanos Panuera, encabezando por Timoteo Panuera, Benita Panuera Jula, encabezando Samuel Gallego, para danzar y comer, la riquísima polladita tradicional gallo piti y para compartir el rico timpo y la rica tuna al estilo de San Juan de Yajua. Este domingo 18 de febrero en el local Las Brisas, Zamácola, Cerro Colorado, 12 del mediodía.